El reporte fue ofrecido por el subdirector del COI, Germán Álvarez, quien aseguró que el abultamiento en las cifras de muertes se debió a que habían datos que no fueron contabilizados a tiempo, concerniente al pasado viernes Santo. De los accidentes de tránsito registrados, 312 involucran motocicletas, 237 vehículos livianos, 28 son vehículos pesados y 17 por atropellamiento. De estos accidentes de tránsito registrados, 274 ocurrieron en autopistas y carreteras y 319 pelón en cascos urbanos. Del total de muertes, 4 ocurrieron por asfixia y los 20 restantes involucran accidentes de tránsito. La defensa civil nos reportó que 30 niños que se encontraban extraviados fueron entregados a sus padres, eso fue en las playas de Boca Chica, y han realizado 855 asistencias. Así también 28 personas que presentaban signos de ahogamiento fueron rescatadas. El Ministerio de Salud Pública ha atendido 1.155 casos en hospitales correspondientes a las variables que está llevando el Centro de Operación de Emergencias y unos 80 traslados han sido llevados a cabo a nivel. El tercer boletín del COI también eleva a 563 los accidentes de tránsito y un total de 682 personas afectadas. En lo que va de operativo hemos atendido unas 122.512 asistencias, las cuales consisten en reparaciones mecánicas, cambios de neumáticos, remolque, transporte de personas, atención prehospitalar, asistencias médicas en general, casos atendidos en hospitales, así también como atención a niños y niñas, así como lesionados y atención a ciudadanos que sean desplazados a los diferentes balnearios. Para AN7, Logan Jiménez.